¿Podemos los hispanos organizarnos entre nosotros para prosperar? Hace no mucho tiempo era inconcebible ver a tantos hispanos de ambos hemisferios hacer una defensa de la hispanidad como la que vemos hoy. No somos los primeros en hacerlo, pero sí los primeros que podemos darle una continuidad gracias al poder y la cohesión que nos ha dado Internet para conectarnos entre nosotros e incluso organizarnos en grupos o asociaciones. Claramente los políticos que nos gobiernan, vendidos a intereses extranjeros, no van a mirar por el bien de la hispanidad ni por crear un bloque común entre nuestros países que se haga respetar en el panorama internacional. Incluso algunos se empeñan en destruir nuestra historia. La única opción que nos queda es organizarnos desde la sociedad civil en un parlamento que nos dé voz a todos y desde el que podamos ejercer influencia en el futuro. Este es sin duda un proyecto a largo plazo, no apto para aquellos que no tienen profundas convicciones y claudiquen enseguida. Las anteriores generaciones nunca pudieron o quisieron crear un proyecto que otros pudieran continuar en el tiempo hasta llegar a ser algo más grande. Nosotros tenemos, por tanto, la oportunidad y la responsabilidad de cambiar esto. Tenemos la ocasión de comenzar a romper el círculo vicioso de la subordinación a la que tan acostumbrados estamos, siempre supeditados a los proyectos de otros países en lugar de impulsar nuestro proyecto propio. Por tanto, todos los hispanos, desde Oregón hasta Tierra del Fuego, desde Filipinas hasta Guinea Ecuatorial, estamos llamados a participar en el Parlamento Global Hispano, un foro en el que todos los hispanos tenemos voz y en el que cualquiera puede votar o incluso presentarse como candidato para representarnos. No es una plataforma para gobernar el mundo, sino para ejercer influencia sobre él. Cuantos más seamos, más podemos influir en nuestra idea de cooperar entre los hispanos. Ahora mismo no tenemos más fuerza por nuestra desunión. Mirad cómo Rusia se convirtió en un agente geopolítico capaz de confrontar con Estados Unidos teniendo sólo la cuarta parte de la población de nuestros países en conjunto y un PIB sólo algo mayor que el de España. El secreto de Rusia no es su mediocre economía, sino el haber mantenido su unión, justo lo que a nosotros nos falta. Vamos a vivir cambios muy duros en las próximas décadas y la plataforma anglosajona, aunque fuerte, ha empezado a decaer y su caída puede ser nuestra oportunidad de emerger si no nos dejamos arrastrar por ella. El Parlamento Global Hispano es un órgano civil que busca la cooperación entre hispanos de nuestras distintas naciones. El funcionamiento es sencillo. Todo el que acredite su condición de hispano y sea mayor de edad puede postular su candidatura como parlamentario o inscribirse como votante. En septiembre tendrán lugar las primeras elecciones y en octubre se jurarán los cargos de los parlamentarios electos. La primera legislatura será un Parlamento provisional encargado de aprobar o cambiar la estructura, reglas y funcionamientos y durará un año. A partir de ahí, las siguientes legislaturas durarán cuatro años y su cometido será llevar a cabo labores asequibles y del mayor impacto posible relativas a la cooperación, el comercio, proyectos culturales, etc. Los parlamentarios decidirán qué tareas llevar a cabo y se organizarán en carteras de trabajo para ello. En el Parlamento Global Hispano no se permiten agrupaciones políticas, siendo las candidaturas a nivel individual. Así evitaremos caer en los errores del bipartidismo e instaurar la mentalidad de bloques ideológicos opuestos entre sí. Este Parlamento está diseñado para que cooperemos todos los hispanos, no para defender algún tipo de ideología. Pretende llegar a ser un grupo de presión, un lobby con influencia y es algo que sólo se conseguirá si se suman muchas personas al proyecto. Os invito a todos, sea cual sea vuestra procedencia, a presentar vuestra candidatura o a inscribiros como votantes. Porque no vive la misma realidad un guineano que un aymara o un argentino que un mexicano, es fundamental que todas las voces estén representadas. Un equipo que ha llegado a tener más de un centenar de voluntarios está ultimando esta herramienta y poniéndola a vuestro servicio. Aprovechémosla. Podéis ir ahora mismo a informaros sobre este proyecto al canal de YouTube de Parlamento Global Hispano y a sus redes sociales, e ir a su web para inscribiros como votantes o candidatos. Si no hacemos algo ahora, no tendremos derecho a quejarnos de nuestra mala situación en el futuro. Ahora sí podemos crear una plataforma que nos dé fuerza y que tenga continuidad en el tiempo para siguientes generaciones. No perdamos la oportunidad. No perdamos la primera página que nos dice. No perdamos la primera página que nos dice. Gracias por ver el video.